Hoy en día tenemos algo así como 80 cajeras en los estanes, hay algunas que no han podido participar, pero también están las sedes del interior que generalmente venían a Capital. Este año hemos hecho todo un diagrama de en Capital, solo las de nuestra sede Capital y vamos a empezar a lo largo de agosto y septiembre por cada una de las sedes llevando la época cajera. Que nuestros estudiantes del colegio secundario puedan conocer la oferta académica, puedan ir un poco más allá de lo que conocen, generalmente dialogando cuando vamos a los colegios, conocen abogacía, contador público, medicina, arquitectura y no mucho más. Y por ahí hay muchas cajeras que han tenido un gran crecimiento de matrícula como mecatrónica, la tecnicatura en electroelectrónica, diseño multimedial, que son desconocidas por los estudiantes porque son cajeras nuevas o poco usuales, pero que cuando vienen a las expos pueden ver muchas exposiciones y ahí les llama mucho el interés. Lo importante es hacer conocer a la comunidad en general y sobre todo al alumno que está buscando su futuro, su vocación, mostrarles dentro de la oferta académica que tiene el departamento la carrera de Ingeniería en Alimento. Ingeniero en Alimento tiene un gran campo de acción. No solamente porque producir alimento es algo que se necesita a diario, que las industrias han ido creciendo, sino que también pueden proyectar, planificar, asesorar, pueden investigar y desarrollar nuevos alimentos, pueden realizar proyectos de inversión para otras empresas, pueden asesorar, pueden hacer control de calidad, hacer todo lo que es análisis de alimento, análisis nutricional, que son obligatorios por ley. Nosotros, nuestra carrera, bueno, es Ingeniería Industrial, es una carrera muy específica, pero honestamente, como yo siempre digo a todos los jóvenes, es la carrera que se está necesitando en este momento en el país. Tenemos la, además de la alta calidad académica que tiene la carrera, tiene una excelente salida laboral. Tal es así que los chicos de cuarto y quinto año, ya la mayoría está haciendo pasantía o trabajo en fábricas, en la actividad privada, o sea que honestamente es una muy buena opción para los jóvenes de hoy en día.